...conciertos y a los que nos siguen por los medios de difusión, especialmente el canal de la Corte de Estación. De nuevo nos reunimos para disfrutar del concierto de Caracuárez, una preparada diputación de juventud de la Corte de Estación. Fue el 4 de marzo de 2020, cuando asistíamos a este enclave para disfrutar una noche mágica donde escuchamos sobre el diorrepector. Nada hacía presagiar lo que vendría después. Más de un año desde entonces, quiero dejar constancia en esta introducción de nuestro homenaje a nuestros queridos héroes de esta terrible pandemia. Y quiero personificar en la persona un amigo y hermano, aportando a que está en una de las primeras filas y que durante este año se ha mantenido en esa misma primera línea en el combate contra la pandemia que se ha puesto en la UCI del Puerta del Mar de Cádiz. Asimismo, un recuerdo emocionado a todos aquellos que hemos venido en este camino. Quiero informar a todos ustedes que podéis realizar vuestras aportaciones a la ocupación asistencial de nuestro padre Jesús de Pasión, lo veréis en los paneles que aparecen en la emisión, al mismo con código 01550, o transferencia a la cuenta que aparece en esa misma transmisión. Repito, piso almero 11550. Y sin más dilación, recibimos a nuestra querida Sociedad Filar Mónica, nuestra señora de Oliva de Salteras, y a doña Amadora Mercado, al frente de la misma. Gracias. Gracias. Y créanme si les digo que el año 1925 cambió para siempre la historia de la música profesional. Un músico militar del barrio de Salmejnano componía tres marchas, la estrella sublime, el sur de nombre, y la esperanza del brillante, aportando a la música de nuestra Semana Santa una estructura singular, además de un uso peculiar de la corneta, y la instrucción de instrumentos como la ocarina o el violín. En la estrella sublime, dedicada a aquella virgen de la iniesta que perdimos en 1932, y cuya extraordinaria belleza podemos contemplar en las viejas fotos en plan final. Sin más preámbulos, escuchemos esa parte de la banda sonora de nuestra Semana Santa, la estrella sublime en 1925, Manuel López Alfano. Gracias. 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 Gracias.